Música Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a leer, porque precisamente mi querido y admirado profesor, don Salvador Aguado Andreu, cuyo nombre lleva esta cátedra, me dio un consejo. Si usted quiere que complete lo que usted quiere decir, lea, porque si no, algo se olvida. Así es que en esto que tiene una serie de fechas y nombres, pues prefiero leer y no improvisar. Así es que doy comienzo. Una de las casas reales más importantes y poderosas de Europa, que llegó incluso a Hispanoamérica, fue la de los Habsburgo. Sería imposible hablar aquí de todos los miembros de esa familia que reinaron en Europa e incluso Hispanoamérica y de sus constantes e incontables guerras, por lo que me limito a los que considero más notorios en España, Austria, Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico, sin olvidar a México. Crabot, el fundador de la casa de Habsburgo, nació cerca del 985 y murió en el 1045. Era un noble de origen germánico. Su padre tenía posesiones en el sur de Alemania, que entonces todavía estaba dividida en pequeños territorios a los que unía una lengua común, el alemán. Su madre poseía un par de regiones en Arugobia, actual Suiza. Casó con una hija del duque Federico I de Alta Lorena y por parte de ella heredó una gran fortuna. Muy católico, funda el monasterio de Muri, beneditino, que protegió construyendo una torre que a la postre se convertiría en el castillo de Asburgo y se agregó a la edificación. Tras su muerte, fue enterrado junto a su esposa en la iglesia de la abadía de Muri. Sus herederos fueron haciéndose de más títulos nobiliarios y posesiones al contraer matrimonios ventajosos hasta llegar a ser reyes y emperadores de media Europa. Comienzo con el Sacro Imperio Romano Germánico. El emperador Carlomagno, nacido circa el 748 d.C., conquistó vastos territorios en Europa Central y fue coronado en el año 800 por el papa León III en Roma. Según algunos historiadores, fue el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y a su muerte su reino se dividió entre sus nietos. Según otros, fue Otón I quien lo formó. El Sacro Imperio Romano Germánico era un imperio sin sede, pues según quien lo gobernara se establecía en su territorio el supremo gobierno de todos los reinos, ducados y demás que estaban bajo su dominio. Hay que aclarar que cada uno de estos tenía su territorio, población y gobierno, pero siempre sujetos a la ley supranacional del Sacro Imperio y no constituían ni estados federados ni confederados. Al Sacro Imperio Romano Germánico lo gobernaron primero los carolingios, herederos de Carlomagno. Luego, algunas otras dinastías y finalmente, desde Federico III, los Habsburgo en 1440, con un par de interrupciones pequeñas, hasta Francisco II, emperador de Austria, que lo disolvió en 1806. Los Austria en España. Felipe el Hermoso, duque de Borgoña y rey de Castilla, nació en Brujas en 1478 y murió en Madrid en 1506. Fue el primer Habsburgo que reinó en España. Era hijo de Maximiliano I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de María de Borgoña. Casó con Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos y apodada La Loca, aunque no lo era tanto. Según varios historiadores, pero por los intereses de su padre y de su hijo, perdón, de su esposo, gobernó nominalmente con ambos el reino de Castilla y finalmente fue recluida en Tordesillas. Felipe murió muy joven y de su matrimonio con Juana hubo seis hijos. Carlos I de España y V de Alemania, aunque yo lo llamo quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, era hijo de Felipe y Juana. Fue el segundo Habsburgo que reinó en España. Habrían nacido en Gante, Bélgica, en 1500. Se cuenta que en una letrina, ya que su madre sintió dolores en el vientre y no se percató de que eran de parto. Fue criado por una tía en Malinas y cuando llegó a Castilla, cerca del 1515, no hablaba bien el castellano, razón por la cual su abuelo, Fernando el Católico, no quería que heredara la corona, aunque esos deseos fueron inútiles. Por parte de madre, fue rey de Castilla, Navarra y Aragón. Este último reino incluía bajo su dominio los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca y el Principado de Cataluña. También heredó las Indias Occidentales en plenas guerras de conquista. Por parte de su padre, recibió el patrimonio borgoñón y el archiducado de Austria. Además, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, herencia de su abuelo Maximiliano I de Habsburgo y que con el tiempo cedió a su hermano Fernando II. Casó por única vez con su prima hermana, Isabel de Portugal, nieta igual que él de los reyes católicos. De ella tuvo varios hijos y se cuenta que le fue fiel hasta que la muerte se la arrebató. No sé si don Juan de Austria, su hijo, es hijo durante el matrimonio, lo cual nos hace dudar de su fidelidad, o si es post-mortem, así es que. Vivió Carlos en continuas guerras, lo que lo mantuvo bastante alejado de su familia y mientras estaba ausente era Isabel, su esposa, la que se encargaba del gobierno. Durante su reinado ocurrió la rebelión de los comuneros en Castilla, que fueron vencidos en la batalla de Bellalar en 1520, mientras él se hallaba ausente. Tuvo conflictos con el Reino de Valencia y con Mallorca hasta 1523. También tuvo peleas en Navarra y contra el papa Clemente VII, a los que ayudaba Francisco I de Francia. Incluso el papa estuvo siete meses más o menos detenido en el castillo de Sant'Angelo por el propio Carlos. Luchó contra Solimán el Magnífico, otomano, en la defensa de Viena en ayuda de su hermano Fernando y a emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1529. Fue contemporáneo de Martín Lutero, al que mencionaré después. Por los enlaces entre sí de sus ascendientes paternos, padeció de pragmatismo mandibular, una enfermedad hereditaria que se irá acentuando en su descendencia. En este cuadro de Tiziano, se puede apreciar la mandíbula prominente característica de la mencionada enfermedad, que en ocasiones lo hacía comer solo, ya que la mandíbula inferior sobresale, los dientes no se ajustan y es difícil masticar. Como quien dice, babiaba. También sufrió de ataques ocasionales de epilepsia y de gota, lo que finalmente lo llevó a refugiarse en el monasterio de Yuste, en Cáceres, Extremadura, en donde murió de paludismo en 1558. De él se cuenta que en cierta ocasión sentenció. El francés es el idioma para la diplomacia, el inglés la lengua para los negocios, el italiano para el amor, el alemán para mandar a los caballos, y el español es el idioma para hablar con Dios. Felipe II, el hijo mayor de Carlos I y su esposa Isabel, fue el heredero de la corona. Nació en 1527 en Valladolid, el mismo año en que don Jorge de Alvarado fundaba en Guatemala la segunda capital, la ciudad de Santiago, en el Valle de Almolonca. Murió el rey en 1598 en el Escorial. De él se decía que en sus dominios no se ponía el sol. Sus amigos lo llamaban el prudente y sus enemigos, creadores de la leyenda negra que lo rodeó, el demonio del mediodía. Mediodía se refería al sur. Casó cuatro veces. Primero con su prima, hermana, la infanta María de Portugal, con quien tuvo un hijo, príncipe de Asturias, que no llegó a reinar por la diferencia que tenían ambos, y hay que darle la razón al padre, pues el príncipe era sumamente cruel con los animales y tenía algunos otros defectos, como hacerlo con la gente también. Fue su segunda esposa, la reina María Tudor, la sanguinaria, Bloody Mary, su tía, hija de Enrique VIII de Inglaterra, y Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. De este matrimonio no hubo hijos, aunque lo hizo rey consorte de Inglaterra por un breve tiempo, hasta que María murió. Casó por tercera vez con Isabel de Balois, que le dio cinco hijas, y finalmente con su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria, con la que tuvo cuatro hijos y una hija. Uno de ellos fue Felipe III. Fue el constructor del magnífico monasterio de San Lorenzo del Escorial, al noreste de Madrid, y ahí demostró ampliamente su amor por las artes y las ciencias, especialmente por la astronomía. Amor que quien visite el escorial aún puede contemplar. La inmensa biblioteca, aproximadamente de 16 mil volúmenes, de techo abovedado, decorado con hermosos frescos, contiene también esferas celestes, una línea que marca las estaciones, y más cosas de astronomía, especialmente de mecánica celeste. Era también aficionado a las matemáticas. Trasladó su corte a Madrid, hasta entonces una vía fundada por los moros, y aún se puede ver, puede ver el viajero, la parte de la ciudad donde se construyeron las edificaciones de su época. Tuvo como su padre múltiples guerras, y por consiguiente, batallas. Dos, las más importantes, quiero mencionar aquí. La primera, la batalla de Lepanto, en el Golfo de Patras, situado en el Mar Jónico, cercano a esa ciudad de la que tomó el nombre. La Liga Santa, conformada por el Reino de España, la República de Venecia, los estados pontificios, y otros aliados, que sería muy largo enumerar, luchó contra los otomanos, que desde 1453 se habían adueñado de Constantinopla y por ende del Mar Mediterráneo, cosa que recorrían con sus bajeles piratas que asaltaban a todos los que querían comerciar en el Mediterráneo. En octubre de 1571 tuvo lugar la lucha por mar con galeras y galeotas, embarcaciones muy antiguas, en las que finalmente fueron derrotados los otomanos por don Juan de Austria, español, medio hermano de Felipe II y los venecianos. En esta batalla luchó Cervantes, el famoso mal llamado Manco de Lepanto, pues aunque el brazo izquierdo le quedó inmovilizado por una bala, no sufrió ninguna amputación de su miembro. De este cruento conflicto cuenta algo el inolvidable escritor en su novela El Quijote. La segunda batalla que quiero resaltar es la naval que sostuvo en 1588 contra Inglaterra en la guerra angloespañola que erudó de 1585 a 1604. Varias razones tenía el soberano para llegar a ese conflicto bélico. La decapitación de María Estuardo, la reina católica de Escocia por Isabel I de Inglaterra, anglicana, y los ataques de los corsarios que navegaban con patente de corzo y de los piratas que sufrían los puertos y embarcaciones americanos por parte de los ingleses que también saquearon Caris y costas de Galicia. Armó entonces la grande y felicísima armada llamada en burla por sus enemigos, la armada invencible que demostró no serlo tanto. Los barcos españoles más pesados fueron atacados por naves de Isabel I de Inglaterra más ligeras y que llevaban consigo brulotes. Los brulotes eran embarcaciones pequeñas llenas de pólvora que en algún momento y dirigidas contra la armada española incendiaban sus tripulantes e inmediatamente saltaban al mar. eran los antecesores de los torpedos y su uso se remontaba a épocas muy antiguas. Por si fuera poco, una tremenda tempestad aventó a las naves españolas a las costas de las Islas Hébridas en el norte de Escocia, donde fueron víctimas de los nativos de ese lugar. Lo que quedó de la flota navegó costeando Irlanda hasta llegar a Lisboa de donde había salido. Murió Felipe II, como ya lo dije, en su amado monasterio de San Lorenzo, a donde se había retirado a causa de la gota, motivada esta como la de su padre por el exceso de ácido úrico en ocasiones hereditario o provocado por alimentos demasiado cargados de proteínas. Por algo la cacería les gustaba tanto. Venados, ciervos, todo cargado de proteínas. Felipe III, el cuarto Habburgo, llamado el Piadoso, nació en Madrid en 1578 y durante su reinado España alcanzó su mayor expansión territorial, incluidas las Indias Occidentales y las Filipinas. Amén de algunos territorios en África e Italia y se alcanzó la llamada paz hispánica aunque hubo marías guerras. Con el Tratado de Londres en 1604 dio fin a la guerra angloespañola de acuerdo con Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, hijo de María Estuardo y heredero de la corona inglesa a la muerte de Isabel I aunque luego ambos signos pelearon de nuevo. Expulsó a los moriscos unos 100 mil aproximadamente lo que dio lugar a que varios territorios se quedaran sin mano de obra para sus cultivos. Tuvo grandes problemas con la economía del reino a pesar de impuestos tales como el Quinto Real que cobraba a sus dominios en América y otros impuestos. Entre ellos había uno que se llamaba El Estanco y a los indígenas que bajaban hielo el volcán de agua estaba constantemente nevado en ese tiempo y a los indígenas que bajaban hielo les cobraban ese impuesto llamado Estanco y el hielo usaban las personas influyentes de la colonia para hacer granizadas y otras cosas que servían otros refrescos. Este problema de la economía se debía en buena parte a que delegaba el poder a sus válidos para dedicarse a la casa la pintura y el teatro. La economía había comenzado a deteriorarse en España desde la expulsión en 1492 de los cefardíes o cefarditas por los reyes católicos según relata el conocido historiador jesuita Mariana que vivió de 1536 a 1624. Hay que recordar que en enero de 1492 los reyes católicos lograron expulsar de Granada al último rey o mejor dicho sultán que quedaba en España Guabdil el Sogoibí al que le dijo su madre no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. En la guerra de los 30 años debida al enfrentamiento entre católicos y protestantes apoyó a Federico II de Haburgo en contra de Francia. Se enfrentó a los protestantes bohemios y fue aleado de Austria y Baviera. De su matrimonio con Margarita de Austria Estiria tuvo ocho hijos de los que Ana María Mauricia de Austria sería reina consorte de Francia por su enlace con Luis XIII. Mariana de Austria emperatriz consorte del sacro imperio romano germánico por su boda con Fernando III y Felipe IV su sucesor en el trono. Murió de discipela en Madrid en 1621. Hago aquí un paréntesis para explicar algo de la guerra de los 30 años. Martín Lutero un monje agustino y teólogo de origen alemán protestó indignado contra la iglesia católica entre otras cosas por las indulgencias promulgadas por una bula del Papa León X un Medici. Dichas indulgencias ofrecían ganar el cielo a la gente viva y a sus muertos que moraban en el purgatorio por fuertes sumas de dinero con el objeto de terminar de construir el Vaticano. Es decir, si usted tenía más dinero podía sacar más ligeros sus hijos sus padres hijos lo que fuera del purgatorio que el que no tuviera bienes. en 1517 clavó Lutero en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis con dichas protestas. El Papa lo excomulgó pero la Biblia traducida al alemán se esparció por toda Europa gracias a que ya existía la imprenta y también se tradujo al francés con Calvino contemporáneo de Lutero. Y que también había protestado. Varios príncipes alemanes aceptaron con gusto a Lutero. Los liberaba de los excesivos impuestos que pagaban a la iglesia. Muchos lo siguieron y 100 años más tarde la proliferación del protestantismo era una amenaza para el Papa. Principió entonces la guerra contra la reforma de Lutero la contrarreforma en 1618 apoyada por el Sacro Imperio Romano Germánico España Portugal Austria Baviera el Ducado de Lorena el Franco Condado de Borgoña Hungría República de Génova el Gran Ducado de Toscana la Liga Católica y los Estados Papales contra Bohemia la Unión Protestante el Reino el Reino de Dinamarca el Imperio Sueco el Reino de Francia el de Inglaterra Escocia Sajonia Palatinado y otros la guerra terminó en 1648 con el Tratado de Westphalia y desde entonces en adelante cada quien reformista o católico pudo elegir su religión Felipe IV Felipe IV fue rey de España desde 1621 hasta su muerte y de Portugal de 1621 a 1640 nació en Valladolid en 1605 y falleció en Madrid en 1665 lo llamaban el Grande y el Rey Planeta y sus enemigos el Rey Pasmado casó en primeras nupcias con Isabel de Borbón de quien tuvo 11 hijos que poquísimos años vivieron excepto Baltasar Carlos de Austria príncipe de Asturias que vivió 16 años y María Teresa de Austria que casó con Luis XIV el Rey Sol en Francia de su segundo de su segundo matrimonio con su sobrina Mariana de Austria nacieron seis hijos de los que dos llegaron a la edad adulta Margarita Teresa de Asturias esposa del emperador Leopoldo I y Carlos II su antecesor en el trono perdón su sucesor Felipe IV fue como su abuelo Felipe II un amante de las artes especialmente la pictórica y la literaria era un verdadero mecenas y coleccionista de obra de pintores como Rubens Zurbarán Velázquez y muchos más que ahora están distribuidos en el Museo del Prado el Escorial y otros puede decirse que en su reinado floreció el Reino de Oro en España hay muchos cuadros de él pintados por Velázquez gustaba de retratarse ya de rostro ya de cuerpo entero y ha montado a caballo el cuadro de las meninas su familia es uno de los más famosos el rey delegaba mucho de su poder en sus válidos tal como lo hizo su padre y eso llevó a una tremenda crisis económica que llegó incluso a afectar no solo a España sino a toda Europa perdió territorios los barcos que viajaban de América eran continuamente asaltados por corsarios y piratas en fin un desastre murió posiblemente de disentería en Madrid en 1665 y fue enterrado en la cripta del escuriel Carlos II el hechizado la endogamia de los Habsburgo hizo estragos en el último rey de esa casa que había regado sus genes por casi toda Europa el rey nacido en 1661 en Madrid era muy débil tanto en lo físico como en lo mental casó dos veces primero con María Luisa de Orleans a la que amó muchísimo y luego con Mariana de Neoburgo de ninguna de las dos tuvo hijos ya que según parece era impotente con él termina la dinastía Habsburgo en España no obstante se dice que fue un gran rey pues logró mantener intacto lo que quedaba del imperio Guatemala tiene que agradecerle que por real cédula de fundación el 31 de enero de 1678 surge la Universidad de San Carlos mal llamada por algunos carolingia cuando en verdad es Carolina en honor de Carlos por fin después de tantísimos años se cumplía el deseo que había tenido en vida el obispo Francisco Marroquín cuyo nombre lleva orgullosamente esta casa de estudios Carlos II nombró heredero del trono español a su sobrino nieto Felipe V de España un borbón que también lleva la sangre de Habsburgo pues es nieto de María Teresa de Austria hijo de Felipe IV de España y de su esposo Luis XIV rey de Francia el rey solo murió en Madrid en 1700 con el terminal de los Austria en España comienzan los borbones no sin que antes hubiera una guerra de sucesión entre Habsburgo y Borbones estos últimos siguen siendo a la fecha reyes de España los Habsburgo más notorios de Austria menciono brevemente a Rodolfo I rey de romanos duque de Estidia uno de los ducados de Austria nació en 1218 en Limburgo Alemania y murió en 1291 en Estidia casó con Gertrude de Hohenberg y luego con Isabel de Borgoña fue el primero de los Habsburgo con poder en Austria y se les reconoce como el iniciador de la dinastía en Austria rey de romanos se consideraba al que designaban los electores del sacro imperio romano germánico y el papa lo coronaba rey de Roma pero no emperador de dicho imperio Federico III nació en Innsbruck en 1415 todavía en la edad media elevó a Austria a ser un archiducado y fue el primer Habsburgo que imperó en el sacro imperio romano germánico en 1452 casado con Leonor de Portugal y Aragón y padre de Maximiliano I murió en Linz Austria en 1493 Maximiliano I casó con María de Borgoña padre de Felipe el Hermoso y Margarita de Austria su segundo matrimonio con Ana de Bretaña se anuló y luego contrajo nupcias con Blanca María Sforza de la que no tuvo descendencia fue archiduque de Austria y emperador del sacro imperio romano germánico murió en 1518 y dejó de heredero a Carlos I de España y de Alemania era su nieto Fernando I archiduque de Austria hermano de Carlos I de España quien le heredó el sacro imperio romano germánico casó con Ana de Bohemia y Hungría con la que tuvo 15 hijos entre ellos Maximiliano II murió en 1564 si ustedes se preguntan el por qué de tantos hijos se trataba de mantener sucesores para las coronas y además no había televisión ni internet Maximiliano Maximiliano segundo su hijo casó con María de Austria y Portugal hija de Carlos I y por consiguiente su prima hermana fue emperador del sacro imperio rey de Hungría de Bohemia y archiduque de Austria murió en 1576 durante su reinado hubo paz en Austria ya que era tolerante con los protestantes tuvo también 15 hijos de los cuales dos tuvieron poder Rodolfo II y Matías que no dejaron descendencia Fernando II hijo de Carlos II de Estiria y de María de Baviera lo sucedió en el trono fue archiduque de Austria rey de Bohemia Hungría y Croacia emperador del sacro imperio romano germánico casó con su sobrina María Ana de Baviera con la que tuvo siete hijos y luego con Leonor Gonzaga de la que no tuvo descendencia murió en 1637 Fernando III hijo de Fernando II y de María Ana de Baviera heredó todos los títulos del padre incluido el sacro imperio romano germánico casó en primeras nupcias con María Ana primera de España hija de Felipe III y de Margarita de Austria con ella tuvo seis hijos su segundo matrimonio fue con María Leopoldina de Habsburgo Medici de ella tuvo un hijo y su tercer matrimonio fue con Leonor de Mantua con quien procreó cuatro hijos lo sucedió Leopoldo I archiduque de Austria rey de Hungría Croacia Bohemia y Eslovenia y emperador del sacro imperio romano germánico nació en 1640 y murió en 1705 casó con Margarita Teresa de España hija de Felipe IV luego con Claudia Felicidad del Tirol y finalmente con Leonor Magdalena del palatinado neoburgo su sucesor del tercer matrimonio fue José I quien dejó a su hermano Carlos VI como sucesor Carlos VI emperador del sacro imperio romano germánico archiduque de Austria rey de Hungría de Eslovenia de Croacia de Bohemia de Cerdeña de Nápoles de Sicilia y soberano de los Países Bajos nació en 1685 en Viena y murió en 1740 al no tener herederos varones dispuso dejar la corona a María Teresa su hija para lograrlo recurrió dado que a las mujeres no se les permitía gobernar por la ley sálica a la pragmática sanción que los reyes podían ejercer para no obedecer algunas de las leyes y no fue el primero ya Alfonso X el sabio había hecho otro tanto en España en el siglo XIII lo que le permitió al sexo femenino ejercer el gobierno en la península María Teresa de Austria 1717 a 1780 hija de Carlos VI del sacro imperio romano germánico y de Isabel Cristina de Brunswick Volfenburg fácil de pronunciar fue la única mujer de Habsburgo que reinó casó con Francisco primero de Lorena emperador del sacro imperio romano germánico pero antepuso su nombre al del esposo y la casa se llamó Habsburgo Lorena al igual que sus descendientes de su matrimonio con Francisco tuvo 16 hijos de los que solo 10 llegaron a la edad adulta una de ellas fue María Antonieta esposa de Luis XVI de Francia que fue decapitada durante la revolución francesa circa 1790 como también lo fue su esposo Luis XVI en 1789 María Teresa perteneció al despotismo ilustrado modernizó al ejército y centralizó el poder fue impulsora de las ciencias y las artes anuló la pena de muerte sustituyéndola por trabajos forzados y prohibió torturar y quemar a las brujas hizo mejoras en la salud del pueblo de ella exclamó Federico II de Prusia esta mujer que puede considerarse como un gran hombre ha reanimado la monarquía vacilante de sus padres machismo de María Teresa fue hijo José II archiduque de Austria rey de Hungría y de Bohemia como lo habían sido su madre y su abuelo materno y emperador del sacro imperio romano germánico y casó con Isabel de Borbón Parma con la que tuvo dos hijas que murieron niñas y en segundas nupcias con su prima Josefa de Baviera con la que no tuvo descendencia la corona pasó a su hermano Leopoldo segundo padre padre de Francisco segundo francisco segundo del sacro imperio y primero de Austria hijo de Leopoldo segundo y María Luisa de España nació en Florencia en 1778 tuvo cuatro esposas con la segunda María Teresa de las dos Sicilias tuvo doce hijos de ellos Fernando primero heredró la corona pero ante su incapacidad y falta de descendencia Francisco Carlos subió al trono María Luisa casó con Napoleón Bonaparte y María Leopoldina la inteligente esposa de Pedro primero de Brasil y cuarto de Portugal Francisco segundo y su yerno Napoleón no se llevaron bien después de un tiempo y hubo guerras entre ellos al ser derrotado por Bonaparte en la batalla de Austerlitz la que el vencedor celebró construyendo el arco del triunfo en París Francisco segundo disolvió el sacro imperio romano germánico en 1806 por temor a que se apropiara del imperio Napoleón y en 1804 Francisco segundo se había proclamado emperador de Austria y fue también emperador germánico de 1804 a 1806 por eso lo llamaban el doble kaiser murió en Viena en 1835 Francisco Carlos casó con Sofía de Baviera una mujer muy dominante que lo forzó a abdicar en favor de su hijo Francisco José a quien había tenido después de seis años de matrimonio se contaban los currillos de la corte que había tenido amores con Napoleón segundo el aguilucho hijo de Napoleón primero y María Luisa de Austria incluso se llegó a murmurar que el segundo hijo de Sofía Maximiliano no era de Francisco Carlos sino de el aguilucho que murió a los 21 años de tuberculosis Francisco José hijo de Francisco Carlos y de Sofía de Baviera nació en Viena en 1830 en el palacio de Schoenbrun y fue coronado emperador en 1848 a los 18 años de edad Sofía dispuso que contrajera matrimonio con Elena la hija mayor de su hermana Ludovica de Baviera pero fracasó en su intento cuando Ludovica y Nene así le decían a Elena llegaron a la corte vienesa acompañados de Isabel la famosa Sisi el emperador se enamoró a primera vista de Sisi y con ella se casó en primeras y únicas de ese matrimonio nacieron cuatro hijos Sofía que murió de dos años de tifus en Hungría Gisela archiduquesa de Austria Rodolfo y María Valeria archiduquesa de Austria Rodolfo el heredero de la corona muy bien parecido estaba casado con Estefanía de Bélgica con la que tuvo una hija Isabel María tenía ideas liberales contrarias a las de su padre que era absolutista era bastante bohemio y mujeriego murió en Mayerling en un pabellón de casa de su propiedad en 1889 en circunstancias trágicas junto a su amante María Betcera una joven que se había enamorado locamente de él no se sabe en verdad si mató al amante y luego se suicidó o si los asesinaron sus enemigos Sisi ayudó a su esposo en la anexión de Hungría a Austria y era muy querida por todo el pueblo pero la corte la desesperaba y se dedicó a viajar lo que la distanció bastante del esposo murió asesinada por un anarquista en 1898 en Ginebra Suiza Francisco José tuvo muchos problemas por el nacionalismo que ya reinaba en Europa en 1878 había guerreado contra los Balcanes que se habían exado también tuvo una guerra contra Prusia se cuenta que acostumbraba a vestirse de campesino o de hombre del pueblo para no ser reconocido e ir a pasear por el Prater el famoso parque de Viena y por las tabernas para enterarse de lo que su pueblo pensaba de él cuando Gabrielo Princip nacionalista serbio asesinó a su sobrino Francisco Fernando heredero del trono en Sarajevo Bosnia-Herzegovina en junio de 1914 el emperador lanzó un ultimátum a Serbia que no fue respondido de inmediato y dio comienzo la primera guerra mundial llamada la Grande Guerre Francia Inglaterra y Rusia defendieron a los Balcanes contra la triple alianza formada por Austria Alemania e Italia que no terminaría hasta el 11 de noviembre de 1918 aunque el tratado de Versalles se firmó en 1919 esa guerra costó aproximadamente 20 millones de muertos y si a eso unimos la pandemia de la influenza española que por el mismo tiempo mató a millones de personas en el mundo entero fueron unos 60 millones de muertos por cierto la influenza se llamó así por los periódicos de España que permanecía neutral y daban las noticias de la terrible peste y del desarrollo de la guerra relatadas por el escritor español Vicente Blasco Ibáñez el cronista de ese conflicto bélico Francisco José murió en 1916 y lo sucedió Carlos nieto de Carlos su hermano Carlos primero de Austria y cuarto de Hungría fue hijo de Otón de Austria y de María Josefa de Zafonia nació en 1887 casó con cita de Borbón Parma y tuvieron ocho hijos heredó la corona en 1916 a la muerte de su tío abuelo Francisco José y reinó solamente dos años pues al final alzar la gran guerra Austria y Hungría se independizaron igual que muchas naciones regidas por monarquías y se volvieron repúblicas o monarquías parlamentarias curiosamente Carlos el último emperador de la dinastía de Habsburgo que llevó una corona imperial es un beato el papa Juan Pablo II lo beatificó por sus múltiples intentos de terminar la primera guerra mundial y se le atribuyen milagros ser el abogado del diablo así se llama en la curia al encargado de encontrar motivos para no canonizar a una persona el que influirá en su santificación murió en 1922 en el exilio en Fucal Portugal escaso de recursos ahora me traslado a nuestro vecino país México donde también imperó un adoro maximiliano primero de México como ya lo dije antes en la corte austriaca circulaban rumores de que maximiliano era hijo de los amoríos de la emperatriz Sofía de Baviera y de Napoleón II y no de Francisco Carlos pero fuera como fuere era un Habsburgo pues el aguilucho era hijo de María Luisa de Austria una Habsburgo y Napoleón I nació en Viena en 1832 después de su hermano Francisco José I casó con Carlota de Bélgica y ocupó varios cargos aunque había renunciado a ser pretendiente a la corona cuando el emperador Napoleón III sobrino de Napoleón I invadió México por las deudas que le tenía a Francia quiso con los conservadores mexicanos volver a un nuevo imperio el segundo ya que el primer emperador había sido Iturbide pensó en maximiliano que aceptó y llegó a nuestro continente en 1864 acompañado de su esposa se aposentaron en el castillo de Chapultepec y se acodearon con los conservadores afrancesados por cierto se cuenta que estos cada vez que había una boda exclamaban aló oh my gosh y los músicos callejeros se avisaban unos a otros mariage mariage pero como no podían decirlo exactamente decían mariage mariage y así dio nacimiento la palabra actual mariage esa es una versión aunque hay algunas otras mexicanas pero esta es la más aceptable maximiliano de ideas liberales ordenó que los trabajadores fueran mejor pagados que hubiera escuelas y salud e hizo otras reformas en beneficio del pueblo ah y por supuesto tuvo amoríos con varias guapas mexicanas benito juárez el legítimo presidente de méxico que finalmente había ganado la guerra de guerrillas sostenida contra los partidarios del imperio apresó en 1867 a maximiliano este había quedado abandonado a su suerte por napoleón tercero al retirar su ejército para atender asuntos en francia tales como la tensión que ya existía con crucia y llevó a la guerra franco-prusiana en 1870 juárez hizo fusilar al emperador Habsburgo en el cerro de las campanas Querétaro o al menos eso cuenta la historia cuando los austriacos reclamaron su cadáver tardó siete meses en llegar al viejo continente al verlo Sofía de Baviera exclamó este no es mi hijo y así lo sostuvo hasta su muerte la otra versión la historia suele tener dos caras y a veces más se cuenta que Benito Juárez era mazón y también Maximiliano lo era por lo que le permitió escapar con vida y fusiló a otro que no tenía sus facciones arias en su lugar escapado de México Maximiliano llegó con otro nombre a la República de El Salvador pocos años después y se estableció en San Salvador los salvadoreños lo recibieron muy bien especialmente el vicepresidente de la República de apellido Arbizú que también era mazón y es bien sabido que los mazones se ayudan entre sí era un hombre muy bien parecido cuyo nombre era Justo Armas de buen porte elegante pero siempre descalzo si alguien le preguntaba por qué no usaba zapatos respondía que era una promesa hecha a la Virgen que le había salvado de un naufragio Don Justo a quien todos los salvadoreños conocían vivía del alquiler a los millonarios para fiestas y banquetes de una magnífica vajía de porcelana con el sello de Habsburgo cristalería posiblemente de Bacará o de Bohemia y auténticos cubiertos Christopher con la marca del emperador también tenía servicio de Catherine murió Don Justo de 104 años de edad en San Salvador sin que se le conociera descendencia y está enterrado en el mausoleo de los Arbizos era Maximiliano pero en verdad muchos estudios se han hecho de sus características faciales e incluso uno de los Habsburgo actuales que aunque sin corona siguen existiendo dio su ADN pero no se pudo llegar a una conclusión ya que el de Don Justo por una razón que se ignora estaba contaminado pregunto ¿por qué no regresó jamás al viejo continente si en verdad era Maximiliano? Quizás por alguna promesa hecha a Benito Juárez de que no se sabría que lo había salvado pues lo habría comprometido por sus ideas liberales que se contradecían con el absolutismo de Francisco Juárez porque había renunciado a sus derechos al trono porque se habría sentido incómodo en Europa tras su fracaso en México porque su esposa la emperatriz Carlota estaba loca y convivir con ella habría sido imposible estas no pasan de ser simples hipótesis que no pueden comprobarse ni falsarse es un misterio que nunca se sabrá con esto doy fin a la triste historia de los Habsburgo mientras reinaron no se puede dudar de que usaron a las mujeres como monedas de cambio para obtener más poderío y riquezas algo tan cruel y tan vano porque la muerte implacable nos acecha y nos iguala a todos nobles y plebeyos ricos y pobres muchas gracias aplausos 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 Gracias.